Y... Dedicado a los hombres, después de tanto haber hablado de ellos Y esto dice así Me pudiste conquistar con mirarme y nada más Ni tú, ni corazón Para ser tu querer, una flor de amanecer Y tú, mi cabazo Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar Ahora es demasiado para ver Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiendo Ya no, palabras no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, nada se borró Si alguna vez muerto ya volví el amor Ya no, en serio, tu piensa que yo Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no Ya no, no, no Ya no Me pudiste colocar como adorno que mirar Y tú, mi caso Hacerme brisa del mar, una piel que acariciar Y tú, me habría puesto a tus pies Me habría puesto a tus pies Ya no, no, no sé, nada que ver Ya no, seguro, nada se borró Ya no, en serio, tu tren se perdió, todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, lo siento, tu muera pasó, ya no te deseo, ya te reloj, ya no No tenemos nada que ver, ya no, ya no, ya no Si alguna vez fui tuya, olvídalo, ya no En serio, tu tren se perdió, todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, ya no, ya no, ya no te deseo, ya te reloj, ya no Palabra, no puedes creer, no tenemos nada, nada que ver, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no te deseo, ya te reloj, ya no No